Mediante una carta abierta, los miembros de la Aveduría Ciudadana del Trambía solicitan al Ministro de Transporte y Obras Públicas, Paul Cranda, ser incluidos dentro de la comisión que se forma para dar seguimiento a los trabajos. Porque nosotros estamos ya bastante tiempo, estamos muy involucrados en el proceso del Trambía y creemos que la forma de hacer esta comisión será a través de las universidades, con técnicos, con personas especializadas y con la sociedad civil. La sociedad civil debe estar representada por personas que siguen el Trambía y que no tienen ninguna bandera política. Dicen que al momento no tienen una respuesta sobre este pedido, por lo que esperarán que el funcionario llegue a la ciudad para solicitar una reunión, pero al momento la Aveduría se enfoca a seguir controlando la obra. Hemos estado siguiendo el proceso del Trambía, siguiendo a ver qué es lo que va a suceder, hemos estado tratando de hablar con el señor alcalde, hemos hecho hasta solicitudes a través de Ventanilla Única, ya estamos cuatro meses en la Aveduría y el señor alcalde no nos ha dado ninguna apertura. Viendo esta situación que tenemos, nos han dado información, sí nos han dado información, hasta el día de ayer se nos entregó información que ha sido incompleta. Recalcan que a pesar de ver movimiento en los diferentes puntos en donde se desarrollan los trabajos emergentes, las obras no avanzan. Cuando usted habla de emergencia significa que las obras deben ser contratadas con los tiempos establecidos y a los montos establecidos, pero lamentablemente cada vez que nos enteramos vemos prórrogas respectivas, ampliaciones en plazos, en costos, y las obras en el centro histórico dejan mucho que desear. Aseguran que las tapas colocadas en el piso generan mucho ruido cuando pasan los vehículos sobre ellas. A esto también se incluyen los terminados, los mismos que califican como malos. Y eso nos preocupa como ciudadanos porque estamos hablando de un centro histórico de la ciudad, en donde la característica de los cuencanos siempre ha sido tener obras de calidad. Y sin haber ya en uso, nosotros vemos muchas deficiencias en la calidad de las obras. Hemos exigido, hemos pedido a los encargados del tranvía de que vayan terminando las obras que no queden inconclusas. Por lo que la veeduría ciudadana pide que las obras se hagan en el menor tiempo posible y en los plazos establecidos. María José Ortega, Unción Televisión. ¡Gracias!